Lo que voy a explicaros es cómo hacer una instalación de WordPress Multisite, pero sin utilizar la opción estándar de Multisite, que sabe que es simplemente añadiendo una pequeña línea de código en el vpconfig y nos permite crear una instalación múltiple de WordPress, para compartir una única instalación. Como hay muchos detalles técnicos, os vais a perder seguro porque hay muchas capturas, es un poco lioso. Yo ya hace varios meses publiqué en mi blog cómo se hace esto, así que el que tenga alguna duda, que me visite. Entonces, lo primero, ¿por qué creé esto? Porque principalmente tenía dos problemas. El principal, bajo mi punto de vista al menos, es que la instalación Multisite de WordPress no te permite tener distintas bases de datos, una al menos para cada dominio, mientras que con la opción que yo he creado, pues sí que lo podemos hacer. Y otro problema para mí también era que con la instalación Multisite utilizan todos los dominios una única carpeta upload, con lo cual a la hora de sacar cualquier dominio de esa red es prácticamente imposible. Yo creo que hay que se antiguarse tres o cuatro veces y pensárselo seriamente porque es que es una misión imposible. Entonces, con esas dos premisas, pues me inventé este rollo. Yo en principio la primera versión que hice, que es la que está publicada en el blog, la hice con Parallels, con Parallels Play, la versión 10.4.4. La que tengo actualmente, que es el caso 2, que ahora lo explicaré también, lo tengo montado sobre Vesta CP, en un panel de control ruso que, bueno, no tiene mucho arraigo todavía en los hosting, pero la verdad que va bastante bien. Bueno, aquí la verdad que en Parallels es un poquito más complejo, ya veréis que en Vesta se hace realmente con dos clics. En Parallels es un pelín más complejo porque tenemos que crear, lo primero, un plan de servicio. Los que habéis trabajado con Parallels, me imagino que más o menos sabéis de qué va el tema, ¿no? En principio hay que crear un plan de servicio donde se van a ir metiendo las suscripciones, ¿vale? Y luego, dentro de las suscripciones, vamos a ir metiendo los dominios. Esta parte, la verdad que es un poco tediosa, es muy simple. Si seguís luego las indicaciones de las capturitas de pantalla, veréis que es realmente simple, pero que es un poco tedioso ahora, sobre todo, explicarlo. Después se crea un directorio único, ¿vale? Yo en este caso le puse WordPress, pero le podéis poner el nombre que queráis. Ese directorio único es donde vamos a crear, donde vamos a instalar la instalación única de WordPress que va a ser compartida por todos los nombres de dominio. Esa función la tiene el Parallels, si mal no recuerdo, a partir de la versión 10, porque, por ejemplo, con versiones 9 o anteriores no se podía, siempre te obliga a tener una carpeta específica para cada sitio web. En Parallels 10 no, te permite poner una única carpeta compartida con distintos sitios web. En principio, sí, pero vamos, podéis quitar lógicamente lo que no voy a usar. Esto, 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 este sí y este también. Esos tres realmente no hacen falta ponerlos, se pueden quitar sin problema. Sí, se puede quitar, no hay problema. Lógicamente, sí o sí, hay que dejar el Fast CGI, si no el WordPress va a ir lento, lo que le sigue, y soporte para PHP porque entonces ni tan siquiera va a arrancar. Pero vamos, básicamente, como veis, se mete el nombre de dominio, en este caso yo le he metido alojamiento matriz, que va a ser el padre, digamos, y se le mete en la ruta de WordPress, que es la que hemos creado anteriormente. Lo demás es una instalación estándar, ¿vale? Aquí os recuerdo del tema del Fast CGI. Con esta instalación sí que detecté un problema con la subida de las imágenes. Aquí os pongo la línea que hay que meter para evitar ese problema y el archivo en el que hay que meterlo. Esto, si no tenéis acceso, os lo tendrá que hacer el hosting, porque si no, imágenes que pese más de 128K, no las sube. Es uno de los problemas que me fui encontrando cuando fuimos haciendo esto. Seguimos. En este caso, dentro de alojamiento matriz.com, voy a meter un subdominio, o sea, un subdominio, un alias de dominio, que va a ser alojamiento matriz.es. Los SEO os van a decir cada uno lo que le parezca con el tema de los alias de dominio. Hay quien piensa que es poco menos que una reencarnación de Damian, porque Google parece ser que no los quiere, pero muy lejos de la realidad. Los alias de dominio no es ni más ni menos que una redirección de un dominio a otro. Lo que pasa es que una redirección limpia no es como las típicas redirecciones 301 que hacemos para evitar el .e, que Google no nos indexe el .e, el .com. Yo en mi caso, por ejemplo, tengo cuatro nombres de dominio y no tengo absolutamente ningún tipo de problema con la indexación de Google. Digo porque muchos SEO son muy contrarios al uso de los alias. En esta instalación podemos tener tantos alias como necesitemos en cada nombre de dominio. En este caso, con alojamiento matriz.com, podríamos añadirle el .org, el .net o todos los que necesitemos sin ningún tipo de problema. Y después, podemos seguir añadiendole los nombres de dominio. En este caso tenemos alojamiento matriz.com y alojamiento matriz.es como su alia. Dentro de la misma carpeta WordPress, alojamiento secundario.com.es, alojamiento terciario.com.es, todos estos estarían tirando de una única instalación de WordPress. Lógicamente, así solo no funciona. Hay que hacer un poquito de algunas modificaciones que las explicaré en la segunda parte. Y la ventaja, que también lo podemos utilizar con subdominio, pues para tirar de otras instalaciones compartidas, pues como puede ser PeeWix, que si no lo conocéis os lo recomiendo. O sea, para los que no queréis usar Google Analytics, o de phpMyAdmin, ¿vale? Hay quien le gusta tener su propio phpMyAdmin distinto del que te proporciona Plesk. Con lo cual, pues podemos crear una estructura todo lo compleja que necesitemos. ¿Vale? Vamos a ver el segundo caso. Como veis en Parallels es un poquito tedioso, porque hay que tocar muchas cosas. Ahora aquí vamos a ver todo lo contrario, lo simple que es. Es tan simple como que solamente se crea una loja... Bueno, no sé si conocéis el VestaACP. El VestaACP es un panel de control, es ruso, es de código fuente abierto. Creo que todavía no está la versión definitiva. Miento, creo que el otro día salió la versión 1.0. Pero vamos, la que yo tengo instalada, la 098. Se crea un sitio web, el dominio alojamientomatriz.com, igual que antes. En este caso, de momento, solamente le he metido este alias, porque si no, podría una captura de pantalla y ya está. Pero realmente, esto es tan fácil. Es decir, como estás aquí, le das al intro, alojamiento matriz.es, intro, www.alojamientomatriz.es, intro. Alojamiento secundario, punto. O sea, que metemos ahí todas las redes que necesitemos que comparten nuestra instalación de WordPress. Tan simple como eso. Y una vez que terminemos, aquí lo vamos a ver, se crearía... Este sería con el único dominio. Aquí ya le estamos metiendo una serie de alias de dominio adicionales. ¿Vale? Y podemos construir todo lo complejo que necesitemos. Este sería exactamente igual que el que hemos visto antes con Parallels, pero como veis es muchísimo más simple. Todo esto va a tener nuestra instalación de WordPress. Alojamentomatriz.com, punto.es, secundario.com, punto.es, terciario.com, punto.es. Estos van a tener un Pwik, estos van a tener un PHP MyAdmin y este va a tener un PrestaShop. Por ejemplo, ¿no? Podéis hacer lo que queráis. Hasta aquí fácil. ¿Sí? Bueno. Paso 2. La fase de datos. Esto tampoco tiene mucha complicación. Lo importante es, lógicamente, para cada dominio vamos a utilizar una única base de datos, con lo cual, si voy a tener Alojamentomatriz.com, Alojamento Secundario y Terciario, pues creo mis tres bases de datos, cada una con su usuario, con su contraseña. El único problema que tiene el tema del MySQL es que sí o sí, bueno, tampoco es sí o sí, podríamos hacer alguna modificación en código, pero para que sea más simple, lo importante es que tengamos acceso a un usuario root, ¿no? O un usuario, un superadministrador que nos permita abrir y trabajar con cualquier base de datos sin que sea específicamente suya. O sea, simplemente tener un nombre de usuario y una contraseña de un perfil superior y podríamos utilizar todas las bases de datos. ¿Qué no? ¿Que el hosting nos lo da por el motivo que sea? Bueno, no pasa nada, porque en el código que os voy a pasar ahora para meter en el vpconfig, pues no tendríamos más que crearnos un pequeño array con el nombre de usuario y la contraseña para cada base de datos, ¿no? Pero vamos, es mucho más simple tener un superusuario, ¿no? Que es lo que básicamente os pongo ahí. En el paso 3, bueno, pues vamos a crear ya Wordpress. Simplemente la carpetita que hemos creado en Parallels, que era la de la carpeta Wordpress, vamos a subir por FTP la instalación completa y en Vesta la vamos a subir en la carpeta que se llama publica HTML, si mal no recuerdo. Entonces, aquí ahora... Para poder tener una carpeta Uploads distinta para cada sitio web, yo lo que hago es que dentro del vpcontent elimino la carpeta Uploads, porque ya no la vamos a usar, y le creo una para cada sitio web, ¿vale? Seguimos con el mismo ejemplo, alojamiento primario, alojamiento secundario, alojamiento terciario. Esto elevado al infinito. Yo tengo una instalación con más de 40 y sin problema. Bueno, esto no lo vais a ver, luego ya cogeréis el archivo. En el vpconfig hay que hacer una serie de modificaciones. Son muy, muy simples, no hay que saber, no hay que tener grandes conocimientos técnicos, ni ser programador, ni... Aquí lo que hacemos es primero leer el dominio que está activo, ¿vale? Aquí metemos un array con los nombres de dominio que estamos usando, que es el secundario y el matriz. El viento secundario, el segundo dominio. Esto es porque en caso de que tengáis un... El alojamiento matriz podéis usar el .com.es.org sin problema, pero imaginaros que tenéis, como me pasa a mí, por ejemplo, en mi caso yo tengo al Project Group, y como es muy complicado dar por teléfono, cogí un segundo nombre de dominio que es apg, como apg es muy genérico y lo tiene pillado todo el mundo, apgmijas, ¿vale? Es súper fácil de dar por teléfono. Entonces yo tengo apgmijas.com.es y alprojectgroup.com.es. Bueno, pues de esta forma puedo utilizar los dos alias o los dos dominios, el principal y los tres alias, a pesar de que tienen nombres distintos. Si fuera un .com.es, .org, .net, sin problema. Luego tenemos el alojamiento secundario y el alojamiento terciario, que son la misma estructura que hemos creado antes. Las bases de datos, pues lo mismo. Para alojamiento matriz, utilizamos la base de datos matriz. Para alojamiento secundario, la base de datos secundaria. Para alojamiento terciario, base de datos terciaria. Seguiríamos metiendo en función de las necesidades. Y luego lo que hacemos es que para cada nombre de dominio, le vamos a asignar la base de datos y la carpeta Uploads a WordPress. Tan simple como esto. Este es el que se va a encargar de que en función del dominio que esté abriéndose, me va a devolver una base de datos y una carpeta para que me suba los archivos. Tan simple como eso. Es que realmente no hay mucho más. Los pros. Como veis, lógicamente la fácil gestión. Tenemos todo metido en una única instalación, actualizamos un plugin, actualizamos un tema, actualizamos el propio WordPress y lo tenemos actualizado a todos los sitios web que están alojados ahí. Una única actualización me lo mete a toda la red. Fácil migración a otra suscripción, máquinas servidas. Mañana uno de los sitios web que tenemos ahí alojados se nos hace muy grande, coge mucho tráfico, nos coge mucho consumo de recursos. Pues es tan fácil como coger su base de datos, su carpeta Uploads, el listado de sus plugins, me voy a otra máquina, hago una instalación y a correr y funciona a la primera. No tenemos que tocar nada. Solamente habrá que tocar, si no queréis cambiar en la base de datos la carpeta Uploads que le hemos creado en esta instalación, pues simplemente cambiarle la ruta del Uploads, que en este caso es Define Uploads, con el nombre que le hayamos metido a esa carpeta. Ahorro un espacio de discos, lógicamente. No es lo mismo tener 35 Wordpress que tener uno solo. El ahorro es considerable, igual que los plugins. No es lo mismo tener el mismo plugin 35 veces que una vez. ¿Vale? Ve sumando y veréis el ahorro que se consigue. Aumento de la velocidad. Parece increíble, pero funciona mucho más rápido. Consume mucho menos memoria. Y los tiempos de respuesta de una instalación de estas características, por la experiencia que tengo, son bastante más rápidas que en otros tipos de instalaciones en un VPS. Siempre hablamos en un VPS, en un hosting compartido. Los temas y los plugins compartidos, pues lo que hemos dicho antes. Como tenemos todo en una lista, en la carpeta plugins y en la carpeta temas, pues tenemos ahí todos los que hemos instalado y son utilizables por cualquiera de los Wordpress. Ahí es donde viene ahora uno de los contras. De hecho, estoy trabajando para esas dos carpetas también independizarlas. Ahora os explicaré el por qué. Los contras, lógicamente. Prohíbe la gestión del alojamiento por parte del cliente final. Esto no hay que ser muy inteligente para entenderlo. Lógicamente, si le damos permiso de administrador a nuestros clientes, lo más normal es que la puedan liar parda. ¿Por qué? Porque si nos borran un plugin de su instalación, nos lo están borrando a toda la red. Con lo cual, a lo mejor hay tres clientes más que utilizan en el mismo plugin y la hemos liado. Entonces, yo lo que hago, que creo un rol para mis usuarios. De todas formas, este tipo de instalaciones yo la uso para clientes, que es que realmente, como la inmensa mayoría de los clientes, no quieren saber absolutamente nada de lo que tienen dentro o detrás de su página web. No se olvidan, no quieren ni gestionarla. Pero vamos, si fuera el caso de que tenéis clientes que sí que lo necesitan, se crea un rol, le podéis llamar Pepito Palote, Art Project Group, como queráis, donde tiene los mismos permisos que el administrador, salvo cuatro. Instalar o desinstalar plugins, instalar o desinstalar temas. Lo demás puede hacer lo que quiera. ¿Vale? Bueno, lo que quiera tampoco. Editar, si podéis evitarlo, que edite también. Más que nada para que no meta la pata. Este punto, el número dos, es exclusivamente para Parallel Plesk. Lo he sufrido en mis carnes, con lo cual, hacerle mucho caso, porque os va a meter un problema grande. Y esto es que si en Plesk, no sé muy bien el por qué, cuando quieres borrar uno de los sitios web que has creado, que están dentro de la carpeta WordPress, si lo borras, te borra la carpeta WordPress. Es divertidísimo. Tienes que llamar al hosting corriendo. Y yo, 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 que la he liado, la he liado. Méteme la copia de seguridad. Bueno, para evitarlo es muy fácil. Le cambias la carpeta, te creas una temporal, pones que está en la temporal y ya te lo puedes cepillar sin problema. Como no lo hagáis, os vais a acordar de todos los demonios. De verdad, es un problema interesante. Las carpetas automáticas también es un problema exclusivo de Parallels. Cada vez que se crea un sitio web nuevo, Parallels tiene la maldita costumbre de que añade Picture Library y Plex Stack. Que yo no lo necesito absolutamente para nada, pero por narices me lo mete. Todavía no he dado con la tecla. Como ya no uso Parallels, ya ni me he preocupado. Pero bueno, que eso que sepáis, que cada vez que metáis un dominio nuevo, automáticamente os va a aparecer. Es una cosa que a mí particularmente me molesta bastante, pero bueno, que no deja de ser una pequeña tontería. Y realmente con esto ya está todo. Entonces, la única historia que yo creo que tenéis que tener clara con este tipo de instalaciones, como veis, es realmente simple de hacer. A mí me llevó dos meses de prueba y error, hasta ahora con las configuraciones correctas, pero una vez que lo he conseguido, como veis, es simple como un lápiz. Tenéis que tener en cuenta las tres precauciones que os he dicho. Si usáis Plesk, el tema de las imágenes, que cuando se suben imágenes o archivos de más de 128K, os va a dar problema, si no metéis la línea aquella que os enseñé. Segundo, el tema de las carpetas de plugins y temas, que al estar compartidas nos puede provocar algún que otro quebradero de cabeza. Os digo que estoy trabajando en la versión 2.0, que quiero separar esas carpetas, porque quiero hacer algo más parecido a lo que tiene WordPress Multisite, que tiene una carpeta que se llama MU Plugins, que son los plugins más utilizados, donde estarían, digamos, los plugins de cabecera, que siempre usamos en todas las instalaciones. Y luego quiero que cada nombre de dominio tenga su propia carpeta Plugins, de forma que el cliente, pues sí que pueda instalar y desinstalar con toda tranquilidad. Y quiero hacer lo mismo con la carpeta de los temas. Que haya una carpeta de temas que sea pública, compartida por todos, pero que cada uno tenga su propio tema. En el momento que lo consiga, daré por cerrado esta instalación. Y poco más. Espero que os resulte interesante. Ya os digo que este tipo de instalaciones no está pensada para clientes con muchas necesidades. Esto es simplemente... Ahora, por ejemplo, voy a montarla una con un socio, donde vamos a meter un montón de blogs personales, que realmente ocupan cero coma, y lo vamos a meter todo en una estructura como esta. ¿Por qué? Porque nos simplifica el trabajo hasta la enésima potencia. Hay otras soluciones que podéis utilizar para el tema de las actualizaciones, como MainWP, alguna cosa de estas, que yo las uso para otras historias, pero pienso que esto es bastante más simple y más cómodo. Preguntas. Tenemos una por aquí. Prepárate. Van a por ti, ¿eh? ¿Qué tal? Muchas veces en Wordpress normal y corriente, en la instalación básica, uno instala un plugin y resulta que se está llevando el CSS y el JavaScript no solamente donde lo utiliza, sino a todo el site. Mi pregunta es, si aquí instalamos un plugin, o mi vecino o alguien instala un plugin, ¿se lo están llevando el resto de sites también, esos archivos CSS o JavaScript? ¿Hay alguna forma de que no se instalen en otros lugares, solamente en el blog que lo va a instalar? Vamos a ver. Si tú instalas un plugin, y como bien dices, te va a meter porciones de código, siempre te lo va a meter en tu tema. No lo va a meter en los demás temas. A lo mejor tu tema está compartido, pero como yo siempre trabajo con temas hijo, no es problema, nunca va a tocar el padre, siempre va a tocar el hijo. ¿Me explico? Entonces, no tienes problema. Yo por ahora no he encontrado problema. El único problema es lo que os digo, si le dais permiso de administrador a todos los clientes, sí es un problema porque os puede borrar temas y plugins, y eso sí es un problema. El otro, la verdad, yo por ahora no encuentro ningún problema. Hay otro pequeño problema, ahora que me lo comentas, que tampoco es un problema para mí, pero bueno, algunos pueden suponer un problema, por ahí lo comento. Con este tipo de instalación, si utilizáis un sistema de caché, tipo V3 Total Caché o Super Caché, sabéis que genera dentro de la carpeta VP Content, o genera una carpeta que se llama Caché. Vale. Pues esa carpeta Caché es compartida por toda la red. Lógicamente no es un problema, porque cada uno tiene su propia carpetita, pero V3 Total Caché tiene la peculiaridad de que la configuración que tú le das la mete en un archivo PHP dentro de la carpeta VP Content. Esa configuración es compartida por todos. Con lo cual, si necesito algo específico en alguno, ya voy a tener que usar en ese, no lo voy a poder meter en el V3 Total Caché, sino que voy a tener que usar el Super Caché, que ese sí me mete las configuraciones dentro de la tabla VP Options. Es la única peculiaridad que os puede dar algún problemilla que otro. Más. Aquí. Estás definiendo la carpeta Uploads para cada instalación, para cada sitio. ¿Te has encontrado alguna vez con algún problema, con algún plugin que sube imágenes y busca automáticamente la carpeta Uploads? Sí. Porque no usa la constante o algo así. Me pasó con un plugin que... ¿Cómo se llamaba? Es que ya no lo uso. No me acuerdo cómo se llamaba. Ahora utilizo otro y ya no tengo problema. El típico plugin lo utilizo a nivel SEO, que te renombra las imágenes para que tenga, en vez de subir imagen 0.432.4.jpg, pues pone, esta es mi imagen SEO.jpg, que es como tiene que estar, ¿no? Pues este en concreto, en las versiones anteriores, sí que lo utilizaba sí o sí en la carpeta Uploads. Ya me puse yo en contacto con el autor a través del foro de soporte en WordPress.org y ya le di la forma de solucionarlo y lo solucionó. Salvo ese, no encontré ningún problema. Utilizo distintos plugins de optimización, de optimización SEO de imágenes, de optimización de peso de imágenes y demás. Por ahora no he tenido ningún tipo de problema. Muy bien, gracias. Llevo varios meses utilizándolo. O sea, que no es que haya venido... Este lo inventé ayer, no. Lo uso en carnes propias hace casi... Bueno, hace casi no, hace ya más de un año. Sin problema ninguno, ¿eh? Si no, ya digo, los problemas que he ido encontrando están todos documentados. En el sitio web donde os he comentado, en la URL, tenéis toda la información y todas esas pequeñas tonterías que os pueden hacer un problema muy grande si no las tenéis en cuenta. Sí, hola. Si activas un plugin, ¿por qué lo necesitas para un solo sitio? ¿Tiene que estar activo para todos? No, no, no. Se activa solamente para eso. Con lo cual no hay sobrecarga. No, no. Es otro de los falsos mitos de WordPress. Entonces, sabéis que hay muchos mitos. Uno, antes también lo comentaba Pedro. Siempre dicen, es que si tienes muchos plugins, el tema va muy lento. Mentira. El sitio web va lento porque tu hosting es un carajo. Así de claro. O sea, no... Si tú tienes un buen hosting, tú puedes tener 200 plugins y activos 30, sin problema. Vamos a hacer un pinout de mi sitio web y me decís lo que os da. ¡Muchas cosas! ¡Muchas cosas! ¡Muchas cosas! ¡Muchas cosas!